Mi buena madre Me da pena cuando lloras Siempre que me desviste Quédate conmigo ahora El día de tanto Robo para que comiera Intento ganar dinero Para llevarme a una escuela Yo quiero amar Yo quiero vida para amar Porque yo quiero amar Yo quiero vida para amar Ella dio todo Y necesita del calor Y comprensión Que no le dije No le dije Yo quiero amar Yo quiero vida para amar Porque yo quiero amar Yo quiero vida para amar Ella dio todo Con mi energía dio todo Y necesita del calor Y comprendió Que no le dije Que no le dije Que no le dije Están duros Me aconsejaba Con cariño me decía Esta vida no interesa No quiero que tú la digas Con alegría Yo vivía yo a tu vela De nada te faltaría Para que jamás supiera Para que jamás supiera Yo quiero amar Yo quiero vida para amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero vida para amar Yo quiero amar Ella dio todo Con mi ella dio todo Y necesita del calor Y comprensión Que no le dije Que no le dije Que no le dije Yo quiero amar Yo quiero vida para amar Porque yo quiero amar Yo quiero vida para 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 amar Porque yo quiero vida para amar 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 Yo quiero ver, yo quiero ver